En un verdadero drama se ha convertido el estado de la calle 14 entre carreras 23 y 27. Los conductores afirman que los huecos están deteriorando sus vehículos. Realmente yo no había visto una trocha tan tremenda como esta y eso que ahorita medio taparon unos huecos allá de los vecinos porque había sitios en donde había hasta 50 centímetros de nivel. Vinieron, hicieron un trabajo y ya llevamos más de tres meses con este problemita de los huecos. Estamos tirando los rodamientos a diario, pasamos por aquí y pues realmente estamos viéndonos perjudicados porque estamos acabando mucho el rodamiento del carro. Desafortunadamente aquí los únicos que pagamos esto somos los usuarios y los conductores del servicio público que son los que más frecuentamos estas calles, así en tan mal estado. El deterioro de la vida ha perjudicado por lo menos los vehículos, las motos y los trancones que se hacen. Mi hijastra que día se cayó ahí, se peló, pero no miró, llovió y no miró el hueco y se cayó con la moto. Además del mal estado de la vía, cuando llueve las aguas negras se rebosan, produciendo malos olores y perjudicando a los habitantes del sector. Cuando llueve se enlazó en la laguna, se llena de agua, alcantarillado, entonces es un problema drástico aquí, ¿no? Y los malos olores y todo eso. Acá nosotros vivimos del comercio y esto nos afecta demasiadamente. Ese olor todos los días, todos los días, vea el sol que está haciendo y miren esa alcantarilla como está. Eso es una contaminación terrible porque sale popó, sale todo. Sin embargo, los más afectados son los comerciantes de esta zona. Incluso algunos afirman que cerrarán sus establecimientos. Por estas condiciones, las personas evitan pasar por el lugar. La gente no pasa por este lado a comprar, por este problema. Nos hemos visto muy afectados en los ingresos porque no hay clientes. No, nadie entra, el olor nadie se lo aguanta. A nosotros nos toca entregar el local. Mi local es un negocio de comidas y lamentablemente ya me toca cerrarlo porque primero que todo el comercio se acabó. La gente que entra a mi local es totalmente unos olores terribles. Las lluvias dan malos olores y pues también hace que pues en cuestión de que uno maneja comida es mal, se sienten cómodos el cliente. Inmensamente afectados por el estado de la alcantarilla. Como pueden apreciar el depósito de aguas negras y la pavimentación en bastante deterioro. Están muy afectados. Los habitantes y comerciantes de este sector esperan algún remedio por parte de las autoridades pues ya llevan más de cuatro meses esperando sin ninguna solución.